amigos buenas noches estamos en un nuevo vídeo del canal curso tesis en esta oportunidad vamos a hacer una reseña del libro metodología de la investigación científica de jose supo jose supo el doctor supo es más conocido por su canal de bio estadística el canal con más visitas de estadística en latinoamérica yo creo que estamos en presencia de un intelectual de talla mayor supo me pidió que hiciera una reseña en su libro yo me siento honrado por tener esta oportunidad y vamos a estar conversando un poquitito voy a hacer unas lecturas seleccionadas sobre este tema el tema que ha apuntado aquí el planteamiento el problema estudio y la presión de la presentación de los resultados la fortaleza supo que no tienen otros vídeos o sea que no tienen otros libros de metodología es que le explica cómo se interpretan los resultados es una falencia no es típico a no es que tienen que hacer tabla tienen que ser gráfico tienen que interpretar los resultados bueno pero como aquí supo explica que los resultados claro se vienen arrastrando de una metodología de un tipo de estudio que determina los objetivos de investigación y todo un procedimiento concadenado concatenado vamos a echarle unas lecturas y ustedes saben que esto para mí es poesía para mis ojos entonces el planteamiento del estudio para supo tiene una línea investigación un propósito al estudio él dice que el propósito se deriva el objetivo investigación el propósito puede representarse con técnicas estadísticas y por otro lado vamos a estar explicando la presentación de los resultados describir los resultados interpretar comparación con otro estudio conclusiones y propuestas partamos entonces qué es el planteamiento del problema de investigación es hacer un esfuerzo argumentativo para convencer a un lector de por qué es importante hacer una investigación y argumentar podemos decir en cuatro páginas por qué es importante por qué es relevante llevar a cabo un estudio por ejemplo si queremos ver la prevalencia los factores asociados al cáncer en fumadores de pipa suponería por ejemplo un estudio comparativo y predictivo haría ciertas regresiones para decir dadas estas condiciones existe una probabilidad que el profesor Javier consuma cáncer tenga cáncer por ser un fumón de pipa esperemos que no entonces el planteamiento del estudio tiene una línea investigación veamos qué dice el profesor Subo de lo que es una línea investigación la línea investigación es un tema muy puntual dentro de un área del conocimiento por ejemplo dentro de la medicina tendríamos como línea investigación la diabetes la hipertensión el cáncer de pulmón en este ejemplo la medicina es el área de conocimiento que alberga la línea de investigación citadas y inmediatamente Subo no clarifica qué es el propósito del estudio expresa la necesidad de complementar un vacío de conocimiento dentro de una línea investigación es el deseo de la investigación del investigador de descubrir algo que todavía no se conoce este propósito aparece expresadamente en el enunciado del estudio ya en la génesis de toda estrategia metodológica entonces aquí estamos en presencia del planteamiento del problema de la investigación vamos a explicar un lector que no conoce el tema porque es importante llevar a cabo un estudio por ejemplo en este estudio de los fumadores de pipa vamos a poder hacer comparación entre la gente que fuma pipa y la probabilidad que tenga cáncer vamos a compararla con méxico con perú y dado que los estudios dicen que la gente que fuma pipa tiene cáncer de pulmón vamos a hacer un estudio en santiago de chile pero como lo dice Subo más adelante es la revisión bibliográfica lo que nos está guiando el análisis de los datos y una parte también es que del propósito se deriva el objetivo del estudio muy interesante nosotros como explica Subo se pega varias páginas para explicar eso tenemos estudio descriptivo bivariado comparativo correlacional explicativo aplicado el objetivo el objetivo el propósito que nosotros queramos ver no es lo mismo describir los hábitos de los fumadores de pipa que comparar que explicar y que predecir dado ciertos factores de los fumadores de pipa tienen una probabilidad de cáncer procedo a leer compañeros la comparación del rendimiento académico por ejemplo entre dos salones de clase aquí la intención del investigador es saber si el rendimiento académico es igual o distinto en dos salones de clase en este ejemplo el objetivo específico comparar está expresado como sustantivo en el propósito del estudio en el nivel explicativo las causas determinantes desenlaces influencias demostraciones y en el nivel predictivo complicaciones consecuencias pronóstico predicción prevención en el caso este de los fumadores de pipa SUPO podría estar haciendo un estudio de pronóstico de predicción para generar una propuesta aplicada que sería la aplicación la prevención de los fumadores de pipa vamos a los resultados vamos a los resultados y aquí si tenemos algo realmente importante compañeros porque una de las dificultades de la tesis si es bueno tenemos datos no y como lo analizamos de partida como lo describimos primero descripción de los resultados como vamos a hacer los resultados en un estudio estadístico si gamma SUPO para los datos categóricos en el cuerpo de la tabla se anota las frecuencias absoluta frecuencia relativa para asegurar que la frecuencia relativa hagan una suma exacta esto es un indicador de rigurosidad estadístico etcétera que lo que como vamos a comenzar a analizar a describir los resultados en SPSS análisis exploratorio arrastramos las variables tendencia central moda mediana media si es que aplica luego tendencia no central percentile análisis de terciles yo tengo un video de cómo analizar constructo tiro análisis de terciles vamos a ver que en las barritas tabla de doble entrada con barrita análisis de terciles lo hice supo entonces tabla cruzada me van siguiendo descriptivo monovariado univariado pasamos un estudio bivariado tabla cruzada da la naturaleza bivariada de las tablas de contingencia se acompañan con prueba estadística para el contraste hipótesis a su vez la tabla se ayuda a la interpretación de resultados sobre todo cuando comparamos grupos y llamamos y llegamos a las conclusiones de que son diferentes útiles de observar las tablas para encontrar diferencias detectadas con la estadística tabla cruzada variable independiente arriba por ejemplo sexo o geografía abajo hábito de fumar pipa fuma pipa no fuma pipa ahí vamos a tirar un chi cuadrado continuamos aquí con las gráficas presentación de resultado en gráfica cuando se presenta una gráfica para variable numérica se trata tenemos en el caso la presentación de una única variable a través de un histograma el mismo que debe ir acompañado de la curva normal su valor medio las respectivas medidas de dispersión ya sea de aviación estándar de aviación típica según correspondan moda media mediana terciles cuartiles curtosis asimetría agreguemos el cuociente de variabilidad tengo un video de dispersión echele una miradita entonces ahora si entramos en una parte interesante la presentación del análisis estadístico en la sección de resultados no se presenta el análisis estadístico sino los resultados del análisis estadístico si bien pueden existir procedimientos estadísticos intermedios para lograr el resultado que queremos mostrar esto no se presentan sino solamente en el resultado final que es lo que pasa aquí yo me formé como sociólogo en una buena escuela de metodología y nos dijeron no me hablen de porcentaje no me digan que el 80% pasa esto porque lo están viendo en la tabla lo que tienen que hacer es explicar comparar hombres con mujeres más de un tercio más de la mitad de los encuestados están están declarando estas opiniones y estas tendencias el ejercicio de hacer una de interpretar resultados se necesita hacer un vínculo con los con los resultados descriptivos o bivariados también con el objetivo o investigación la descripción del resultado se realiza después de la presentación de resultados no consiste en repetir las cifras que aparecen en la presentación de resultados sino en remarcar los hallazgos principales se trata de un proceso creativo que va a requerir un buen discernimiento del autor a la hora de elegir para elegir qué parte importante y qué parte no lo es la interpretación del propósito no es lo mismo elegir una prueba de hipótesis al final del ritual de significación estadística que interpretar los resultados el hecho en la interpretación de los resultados no es parte del ritual de la interpretación se utiliza como sustrato los resultados de la prueba de hipótesis pero responden al propósito de estudio que lo que está diciendo aquí el profesor supo es que una vez que nosotros aplicamos la prueba de hipótesis aprobamos o rechazamos las conjeturas de la investigación y ahí podemos decir dado que esto no es significativo rechazamos esto lo que quiere decir que no hay vínculo entre el hábito de fumar y ser hombre y ser mujer y eso se contrapone a los estudios españoles revisados y etcétera punto central aquí compañeros la comparación con otros estudios es lo que otros autores llaman el debate de los resultados con la revisión bibliográfica es poner a debatir digamos a dialogar como si estos autores estuvieran vivos dado que hicimos estas tablas encontramos los factores de los fumones de pipa en Santiago esto rechaza la hipótesis de que el cáncer de fumar pipa está asociado a tener cáncer esperemos que así sea si los resultados de nuestro estudio son coincidentes con los resultados de otras investigaciones esto dará mayor soporte a nuestro hallazgo son en algunas medidas argumentos que refuerzan la consistencia de nuestras conclusiones para ello tendríamos que haber realizado una selección preliminar de estudios con el mismo propósito que el nuestro el marco teórico tiene tres partes podríamos decir un enfoque jurídico administrativo y también las convenciones internacionales una parte que tiene que ver con conceptos definiciones un enfoque teórico entendiendo la teoría como un esquema explicativo ¿no? que le da lógica al análisis de los datos y otra parte importante que es la revisión bibliográfica aquí vamos a hablar de los fumones de pipa en Chile Perú México España Estados Unidos etcétera y los hallazgos que tengan esos estudios que son también antecedentes los vamos a debatir con nuestras tablitas nuestros factores vamos a hacer un análisis factorial vamos a tirar a vamos a aplicar correlaciones ya ustedes saben ¿no? Spirman Pearson vamos a tirar una regresión aquí estamos viendo variables cuantitativas y vamos a hacer un pronóstico de la probabilidad de tener cáncer si usted fuma pipa entonces ya terminando un poco conclusiones otro apartado el profesor supo no explica cómo hacer conclusiones interesante profesor supo no usted se gana aquí un poroto como decimos en Chile las conclusiones es a propósito del debate con el marco teórico son reflexiones desde nuestra disciplina en este caso por ejemplo si fuese medicina vamos a decir ha dado el ejercicio de la medicina preventiva la probabilidad de fumar cáncer está relacionada con ciertas propuestas para evitar que los fumones de pipa fijan con estas malas acciones dado que la medicina dice esto y propone programas de intervención pasamos al último capítulo que son las propuestas a propósito de las conclusiones nosotros generamos una futura línea de investigación o de intervención o de propuesta para el ministerio de salud para generar un programa social que evite que los fumones de pipa se sigan propagando y que el cáncer bueno esto fue un poco la reseña del profesor supo fortalezas que tiene hay que decirlo genera un protocolo de tesis bastante depurado coherente un nuevo Sanpieri podríamos decir lo basa en escasos bien estudios bien puntuales en medicina y una de las debilidades no ningún manual de metodología es completamente completo es que no trata en posibilidad los estudios cualitativos está centrado en ejemplos de medicina pero digámosle tiene dos forzalizas y una debilidad estructura y protocolo de tesis en forma depurada elegante estrategias prácticas para analizar los datos plantear plantear el problema ver variables tipo de estudio procedimiento es un poco más reflexivo que Sanpieri ¿no? Sanpieri te dice qué hacer supo te dice cómo hacerlo disponible en Amazon suscríbanse a mi canal profesor supo bioestadístico está ahí como canal amigos y será hasta la próxima amiguitos ¿no?